¡Sentira! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Te venís acá, estamos ahí en San Isidro, venís tiqui, te llevas la 25 lucas y también vamos a estar jugando los desafíos de la Dama de Hierro. La tenemos a Vanni por acá y yo no puedo entender, discúlpenme chicos, ya los presentamos, tenemos, perdón que lo interrumpamos, pero Beto. ¿Qué haces? Beto, 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 Beto. ¡Beto! Baneate vos primero, después voy a avisar. ¿Qué dices? Estamos al aire, bueno Beto, Beto está durmiendo, nos dejámoslo ahí tranquilo, no hay que interrumpir. Tenemos el queate colgado con Franco, Lucas, Sebas, Eze y Nico. No lo quiero despertar a Beto, perdóname, te pido mil disculpas. Y nos vamos al teléfono, porque ya venimos por teléfono. Mano 999, llamar a Teneico 999 con la estrella de nuestro programa. ¡Sí! ¿Cómo andás? ¡Qué barba, no! Tuviste revista ayer en Susana, me encantó con el partener de Susana, o sea, increíble. Toqué el cielo con las manos. Lo disfrutaste mucho, me imagino. Sí, la pasé ahí con Valeria Liz, pero además es imposible. Tuviste muy bien. El lujo de estar acá no tiene precio. Bueno, muchas gracias Lizy querida. Existe Lizy Car. Muy bien. Somos en Valeria de la República Argentina. El centro de la provincia de Mendoza. Se juega con un sistema en condiciones de www.lizycar.com.ar. Muy bien. Escuchame una cosa. Tenemos 25 lucas, Nero. Exacto. Mirá. 2, 4, 6. Cambiamos, dejamos así. Yo que sé, hay un lucas por coincidencia. Exactamente. Bueno, que es Mano 999, llama al asterisco 999. En un ratito vamos a jugar. En un ratito nada más. Mano 999, llama al asterisco 999. Estamos con Lizy. Estamos con Black. Y estamos con Nati. ¿Estás ahí, Nati? Exactamente. Chile, estoy acá con Mendoza. No se la vuelo bien. No briste mucho. Yo en los domingos me quedo en Telefe, papá. Pero te confundiste. Sin codificar. ¿En qué mano está? Arranco con Morfi. Después de The Wall, Susana. Me quedo acá con Mendoza. Pero ponete la alarma, parte. Pero me traje el gallo y no cantó, señor. Claro. Cuando es mujer, está vos. Pero cuando son chicos, está Lizy. Me voy a... Vas al piano. No, prepárense. Me voy a propicuar. Perfecto. Me encanta este programa. Me encanta. Escúchame, tome su café. Lámese lo vierte, por favor. Eh... Un café. Un café. Impresionante. Hola, chicos. ¿Cómo anda? ¿Bien? 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 Me lastimé, pero bueno. No pasa nada. Vamos a jugar entonces. Empezamos. Le damos la bienvenida entonces a Federico y a Osvaldo. Pasen por acá, muchachos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Cuénteme un poco. ¿Qué es tu vida? Soy empleado, hincha del rojo. Vamos todavía, bienvenido. El rival enemigo. ¿Cómo andan? ¿Y usted qué hace? Yo soy estudiante de abogacía y hincha de boca. Perfecto. Vamos con todo. Ahí estamos. Excelente. Bueno, vamos a jugar el plumerazo. Adelante, muchachos. Con el queridísimo Mati Yambani, como siempre, asistiendo para que los juegos sean todavía más fluidos y felices. ¿Cómo se juega esto, Natucha? Bueno, lo que tienen que hacer, básicamente, primero va a empezar uno de los dos, va a tirar todos los plumeros de a uno y tienen que tratar de conseguir el mayor puntaje posible. El centro vale 100 puntos en rojo. Los verdes, ahí está, en verde, 50. Y el blanco, 10 puntos, está clarísimo. Y tiene muchas ganas de empezar Osvaldo, ¿verdad? Arranca a Osvaldo porque el rojo de Avellaneda no se puede ir para atrás. Sí, Osvaldo. Vamos, Osvaldo. Vamos, Osvaldo. Vamos, Osvaldo. Ahí va. Perfecto. Ex rey de copas, chicas, porque puede coercerlo. Un adolescente bárbaro. Ahí está, tirando. Eso. Sí, está dentro. Claro que sí. Vale, recontra. Vale. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es ahora el pibe barco. Mirá, un poco ahí, chiquitito ahí. Un toquecito. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí se viene también la frisca. El equipo de bala. A ver, a ver. Ahí está. A ver, a ver. Viene, viene. Cómo juega el pibe busto. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Último. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver entonces. Este está, pero entró por la ventana, ¿eh? 100. Como Argentina. Mira, 100. Pero como Argentina entramos, por favor. Ojalá, por favor. 250. 300, Matute. 300, Faro. Ahí está. 300. Bien, Ova, ¿eh? Federico, 300 hay que superar. Ok. ¿Está bien, vos? Sí. Como con el Pipa Benedetto. Que la meta Benedetto, por favor, el martes. Vamos, Pipa, querido. Dale, Pipa. Vamos con todo. ¿Estamos listos? Sí. Vamos entonces a jugar, dale. Ahí está el Pipa. Está. Y la pelota lleva por el costado. Le pega a Benedetto. Y la pelota, por favor. Se lesionó. Pobre Gabo, loco. Me quiero morir. A ver, a ver, a ver. Vamos a Argentina con todo el martes, ¿eh? Vamos, Pipa. Ahí está. Le empezó a meter. Y mete uno y mete todo. Así va a ser acordante. Mete tres el martes. A ver, a ver. Ahí está. Vamos con todo. ¡Ay! Se viene con todo, ¿eh? Buena parábola estábola. Me gusta, ¿eh? Sí, Pipa. Ahí está, Poledetto. ¡Sí! Muy bien, a ver. Vamos a ver, contamos acá. Dijimos Pipa a ver si fue una premonición. Acá tenemos 100, 200, 250. Había otro acá. 350, 400. Arrancó con todo. Eh, Federico. Federico. Federico, entonces se queda con el punto. Nos preparamos para poder jugar el segundo punto. Estamos en primavera. Hay amor, hay reencuentro, hay energía, hay... Por eso vamos a disfrutar de una de las historias de amor más maravillosas de la tarde, ¿no es cierto? Por favor. Por favor. A ver. Hay naranja, mazana, limones, naranja, mazana, banana. Hay 3 kilos, 2 pesos, naranja. ¡Ay! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Vos sos la verdulera? Sí. Mirá lo que te traje. Estaba paseando por acá y te traje todo esto para vos. Qué lindo. Te felicito. ¿En serio? ¿Por qué? Porque ayer vi que triunfaste, me encantó. ¡Ay! Estoy tan chocha de que nos hayamos arreglado. Sí. Y que me hayas perdonado todas las macanitas que hago. Y ahora sí que vendés verduras y hortalizas también, ¿no? ¡Ay! Para vos. Y frutas, quise decir. Hortalisis. ¿Sabés qué? Te voy a contar algo. ¿Qué? Viste que yo voy a un bursaco. Hace dos días, afanaron al verdulero mío. ¿En serio? Pero me dijo, no te hagas problema, morrón y cuenta nueva. No pasa naranja. Claro. Ay. ¿Sabés cuál es la fruta más sonriente que hay? No, no sé. ¡La naranja! ¿Te gustó? ¿Y cuál es? ¿Cuál es la fruta más negativa? ¿Cuál es la fruta más negativa? ¿Cuál es la fruta más negativa? ¡El durazno! Escuchen buena cosa, escuchen buena cosa. Perdónen que interrumpa. Entre fruta, bananas, limones y manzanas, hacemos un pequeño corte. ¿Cuándo volvamos? Seguimos disfrutando. Número programa. El reencuentro apasionado. Guardan la manzana a ver si se animan. En qué mano está. Bueno. Ya está. Bueno. ¿Cómo viniste este lunes, eh? Ay, en qué mano está. Esa, cariño. Esa, cariño. Mirá el saco. Están all fire. Ay, todo rojo, pasión. ¿Viste? Me encanta. Estoy rojo como... Como un tomate. Como Marcos. Marcos rojo. ¿Eh? Rojo manzana. Rojo manzana, pero ya muy candente. Rojo morrón. Rojo morrongo. Vos somos morronazos. Epa, morrón. Epa. ¿Sabés qué felicidad me dio ayer verte ahí con Susana? Yo dije, es de cajón que ella va a triunfar. Y que fue muy bien. Qué lindo. Ay, me fue... Y Susana me preguntó si va a tener... ¿Te preguntó Susana? Sí. Yo creo que tenemos que ir a... ¿Sabes? Tal, tanto. Mi hombre puede. Mmm. Bueno. Ya me estás... Me estás como... Apurando. No. ¿Por qué apurando? Paso a paso. ¿Cómo decíamos estás? Pero después... Ay, pero después vas a empezar... ¿Tengo olor? ¿Te vas a empezar? ¿A perfume? Tenías un olor a mandarina. La mandarina, porque estuve tocando la mandarina, es verdad. Me gusta mucho. Es una naranja, amor, pero no importa. ¿Es una naranja? Bueno. Por ahí hay una mandarina. Ay, una bananita. Para el monito mío. ¿Te hago el monito acá? Ay, ya sé. No. ¿Te volvés tan rojita? ¿Te volvés tan rojita? Qué bueno. Sos increíbles. Escuchame. Me extrañé. Ay, qué lindo. Bueno, yo también, yo también. Te quería decir que... Bueno, a mí me gusta mucho realmente el papel que haces ahí, porque me gustan mucho también las frutas y verduras. ¿Vos sabés cuál es la fruta que tiene internet siempre? No. El kiwi fi. Es fino, ¿eh? Es fino eso. Buenísimo. Bueno. Escuchame. Jugamos a un tutti frutti. Dale. A tutti frutti. ¿Sabés? Me encanta. Mucho. Sí. Ojo con las columnas que pones. Si pones equipos deportivos, te llevo ventana. Ah, y si pongo hortalisis. Mmm. Ahí estoy medio... Dale. Empecemos. A ver. Frutas que empiecen con... A. Ananá. Ananá ferreira. Ay, no es una fruta, me parece. Bueno. ¿Qué le pones? ¿Otra? Mmm... Frutas que empiecen con... Mmm... M. Con M. Mmm... Mandarina. Mandarina. Rico. Frutas que... No hice nada. No hice nada. Pero vos no dijiste nada. La productora. Ah. Frutas que empiecen con... B. ¿Con B? A ver, ¿qué B querés? B corto o B larga? B larga. B larga. B larga. Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¡Banana! ¡Muy bien! Banana puirredón. Ay... Cuando empiezas a ser alguien... Sin hacerte preguntas... Qué lindo, ¿no? Ay, sí. Bergamota. ¡Eh! Bueno. Ahí te diría que... Es un camionero con pelos afro... Llevando mudanza. ¿Qué? Camión de mudanza. ¡Ah! Ay, los hermanos, gracias. Qué lindo, los hermanos Bergamota. Me estás llenando de limones. Y sí, para la ensalada. Sí, señor. Me encanta. Sos como mi bolsita de los mandados. Bueno, qué lindo momento. Ayer te vi con Susana. Sí, pero vos hablando de mandados tenés que ser un poco más mandado, ¿entendés? Sí, pero que yo soy chapado al antiguo. Típido. No puedo ir muy rápido, ¿me entendés? Pero, ¿por qué chapado? Porque se dices... Me estás chapando de un... Se me afina la boca cuando me tocas. Escuchame. ¿Qué? ¿Te puedo decir un verso? Sí. Romántico. Sí. Se vino la primavera con todo. Y vos me hacés muy feliz. Me siento como una codorniz en el campo y en libertad. Por eso sos mi majestad. Y ayer te vi en lo de Susana, con mi tía y con mi hermana. La verdad que fue un suceso. Por eso te traje eso. ¿Qué? Para que muerdas la manzana del pecado. ¡No! ¿Cómo estás? Se dejó llevar por la emoción. ¿Cómo que te pusiste como hot un poco, no? Como Dan y Eva, Adán fue quien mordió la manzana. Y sabés que fue el hombre más dichoso del mundo, Adán. ¿En serio? ¿Por qué? Porque nunca tuvo suegra. Claro. Bueno, bueno, bueno. ¿Querés que me ponga la hoja de parra? ¡Mmm! Te has hecho un fuego. Me encanta. ¿Sí? ¿Pero una parra, parra o una uva? ¿Uva o una...? Una... Poner... Uva chinche. Una... Una chinche. Una uvita chinche. O sea, una hojita de parra, no de paraíso. O una hojota tipo... Gomero. ¿Qué? No sé, para mí es una hojita... Para mí, por lo que yo vi en la foto de tu álbum familiar, sabés cuando estás... Si me pongo una hojota, me voy a la playa. Juntos. Yo soy Trikini. Bueno... Trikini. Vos en Zunga. ¿En Zunga te parece? Me encanta. ¿No te gusta más una bermudita tipo fucsia? No, me deprime. Yo te quiero ver en Zunga. ¿Sí? Sí, porque entrenás tanto. Venís en bicicleta de tantos lugares tan lejos, tan lejos. ¿Te gustaría? Me encantaría. Que esté en Zunga, una Zunga colorada. Y te cante... Rico, ¿no? Rico y sabroso. Los dos jugando algunos tragos. ¡Zunga! 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 Bueno, bueno, bueno. Y después en el atardecer, ¿qué hacemos? ¿Eh? ¿Prendemos un fueguito en el atardecer? En el atardecer podemos hacer unos mates con un poquito de factura o... o hacer una picadita. ¿Pasa? ¿Eh? ¿Pero aclaro? ¿Quesito? Un poquito de mortadela. No. ¿No? ¿No te gusta? ¿Papitas? Quiero el choclo. ¿Qué? ¿Qué choclo asado? ¿Querés ser choclo? Me escupiste la mitad de tu vida. No importa, escúchame. Quiero que me cantes el tango. Choclo. ¿Querés que...? Me tomen después de tocar el choclo, eh, que está... ¿Lo sabe, maestro? ¿Cuál? El choclo. No me la acuerdo, si me la atardea un poquito. Pero... No te distraigan. Ahí está, mire. Pan. Pan. El choclo. Ahí va. Ahí va. Qué lindo. Opa, opa, opa. Mira. Bueno, el caballito de mano. ¿Te gusta el tango? Ay, me encanta. Pero vamos a bailar un poquito más. Sí, ¿te parece? Esa milonga me... Mira que no... Loja, loja. Loja. ¡Pasó! ¡Qué sí que tiene! ¡El tango! ¡Pasó! Mira que tengo que jugar al fútbol. ¡Oh! ¡Guarra! Sí. De qué más, eh, mate? Siempre sueño con esto, mire, mire. Muy bien, maestro Juan Carlos Coppe le ha enseñado, ¿eh? Muy bien, muy bien, ¿qué tiene acá muchas frutas? Los limones, los limones, se me caen los limones, ¿qué hace? Se lleva los limones, se me caen los limones. Le hemos sacado el jugo a esta situación. Si le vamos a sacar el jugo, vamos. Vaya, vaya, parece un tío del casamiento. Se va a volver. Como el muñeco Gallardo, lo hace hablar. Bueno, Federico Lóbalo, vengan para acá que vamos a jugar entonces al saque lateral, la lucha. Estamos en vivo a las 2 de la tarde con 38 minutos, vamos para allá. Federico fue el que ganó, así que va a ser el que empiece, pero es un tiro y un tiro. Es un tiro y un tiro. Lo que tienen que hacer es apuntar a los cositos verdes que logran explotar los globos de arriba. Si tocan un cosito verde y no explota globo, no vale. Si explotan directamente el globo sin tocar un cosito verde, tampoco vale. Tienen que suceder las dos cosas, ¿está claro? Muy bien, clarísimo. Vamos entonces. Arranca Fede entonces, dale. ¿A las dos manos? Sí. Sáquenlo tres, dale. Ahí está. Uno y uno es. No. No vale. No te das cuenta. Justamente. Dale, va cualquier otro. Ninguno, dale. Por ahora nada. Dale, vamos. ¿Es uno y uno? No. Nada. A ver, otro. Segundo tiro de Fede. No. Nada. Segundo tiro de Ovaldito. No. Nada. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No. Nada. No explotó. No, porque ya se explotó el de arriba. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos Fede, a ver. Ande, último tiro. ¿Por qué tan fuerte? Podemos con tanta violencia. Ahora Ovaldo. ¡Ay! Último de Fede. A ver, el último. A ver, a ver. ¡Ah! Vamos Fede. Bien. Ahí explotó uno. Tiene que explotar sí o sí Ovaldo, porque el primer punto fue de Fede. A ver. Ahí está. Federico entonces. Ese fue el que le flotó uno contra ninguno de Ovaldo. Entonces Federico ya está en el manotazo. Sí. Que está así. Ovaldo, querido. Gracias por haber venido, viejo. Un placer enorme. ¿Lo pasaste bien? Claro que sí. Le mandas un beso a mi hijo que tiene cuatro meses y me está mirando. Tayel. Tayel, Tayel. Chiquitito no tiene nada, pero un beso enorme. Gracias por venir. Muchas gracias. Estamos preparándonos. Sí, chico. Primero, los queremos invitar a jugar con nosotros. Estamos muy contentos. Cada vez que nos juntamos los productores, che, hay un montón de gente. Los invitamos. Entra a telefe.com. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que entrar a telefe.com. Buscan el banner de en qué mano está. Y ahí eligen en qué quieren anotarse. Pueden venir, por ejemplo, a los desafíos de la Dama de Hierro. Exactamente. A jugar al fútbol con Nati. A las pesas rusas. Al tiro al blanco también. Bien. Ayer hubo una serie de cinco minutos cuarenta. La pesa rusa masculina. Increíble. Impresionante. Tiro al blanco que no se corte para poder jugar desafío de la Dama de Hierro. Anótense, hombres y mujeres, queremos jugar con ustedes. Hay diez lucas en juego en el día de hoy también para poder jugar a quedarte colgado de versión masculina. Estamos preparados, Natucha. Vamos para acá. Entonces, aquí estamos. Bueno, tenemos. Lizy, dale. Lizy, dale. Acabo de estar aquí chapando con John. Que vaya. Se dice de mí. Lizy, está con Nico. ¿Qué de tu vida, Nico? Contanos un poco. Tengo 25 años. Trabajo en el gimnasio. ¿Trabajo en el gimnasio como instructor? Sí. Muy bien. Y estudio marketing. ¿Cómo es de cerca, Nico, Lizy? Maldián, que ese es un bombón. Muy fachero. Nati tan sotero. ¿Cómo te gustan las chicas? Las cuatro cita. Medio castañas claras. Están tirando, Lizy, eh. Epa, epa, epa. Igual al que te guste, tengo una bolsa de peluca en Zuna Nigga. Al lado lo tenemos, también, a ese. ¿Cómo anda, a ese, bien? ¿Cómo le va? Bien. Mirá los ojos que tiene ese también, en particular. Ahí los ojos, ese. ¿Qué es tu vida, a ese? ¿Qué haces vos? Un depresivo, es un gato, miau. ¿Qué es lo que haces vos, ese? Yo soy panadero. ¿Panadero? ¿Cuál es tu especialidad, la panadería? Las facturas. ¿Cómo? Facturas. Panadero. Me encanta, un poco de todo. ¿Y qué te sale? ¿La de pastelera, la de membrillo? No, la de manteca. La de manteca es mi especialidad. Muy bien. Bueno, podrías haber traído, ¿no? Tengo la boquita. ¿Estás en pareja vos? Sí, sí, tengo en pareja. ¿Cuántas se las hace en pareja? Hace dos años. Ah, más hace poquito. De hoy se me llega a la puerta. Y tenemos, fíjate qué pose sexy la de Seba. ¿Cómo es la Seba? ¿Bien? ¿Y qué es de tu vida, viejo? Tengo 29 años, trabajo en un box de Crofty, en su ya. Ah, a pleno, en el box de Crofty. Están los locos corriendo por la vereda. Que venís cambiando, están los tipos ahí adentro. Es el boliche nuevo. Y en la semana, masa pizza. Muy bien, excelente. ¿Y estuviste probando más o menos a ver cuánto aguantás? Un poquito, probé un poquito. ¿Vienes los tattoos que tiene? Sí, está chero, muy bien. Mirá qué lindo este. Es la cara de Lizzy en un momento tiene ahí, ¿no? Sí, en un momento. Acá se escribió Lizzy Love. No se ve, pero está. Muy bien. Está tapado. Y tenemos a su lado a Lucas. ¡Qué luquete, luquete! ¿Cómo andas luquete, eh? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? ¿De dónde sos, viejo? Soy de Arroyo Felicaria, de las Islas, de San Fernando. ¿De San Fernando? Ah, Tigre, en el Delta, ¿vís? Sí, en el Delta. Mirá que en la... ¿A qué hora saliste hoy de casa, agarrando la lancha colectiva? Y cuatro de la mañana. Qué lindo, me encanta. Veo jodido más todos los días para venirse a la ciudad, pero es espectacular. ¿Cómo no sabes cómo amo los ingresos? ¿Y qué es lo que haces ahí en la isla? Y trabajo, estudio, hago esto un poco. ¡Ah! Muy bien. Imaginate cuando vos salgas a trabajar y yo me quede lavando la ropa ahí en el río. ¡Ama a los isleños! Es chiquito igual, ¿cierto? Bueno, no importa, va a crecer algún día. Ah, ¿estás estudiando el canotaje ahí? Estuve dando clases. Mirá que bueno. ¡Ay, Lissi, te imaginate ahí chapando la canoa! ¡Vos sos especialista! ¡Remés! 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 ¿Estás en pareja? Sí, sí. Sí, recién nos la ha repesado. Y bueno, les mando un saludo y un beso grande que la amo a Trini, así que... ¡Buenos! ¿Te dice Trini? Me dice Trini. Sí, sí. Así en la isla me dice Trini, todos me conocen por Trini. ¡Qué bien, la isla! Y al lado lo tenemos a Franco, que está con las manos esperando. ¡Oye, es más chiquito! Te digo, el casting de hoy dice bien, ¿eh? Por favor, esto es fulminante. De acá me entrego directamente. ¡Medio, ya es mío! A las cuatro de las puertas, señores. ¿Cómo son? No sé si... ¿Qué le pasa? No, uy, siempre se pudre todo. Bueno, y mi novio... Lo que pasa es que tengo un novio... ¡Alá, flaca, flaca! ¿Qué novio? ¿Ves que, a final, mi trabajo es en vano? Ah, bueno. Tranquilo. Y floreás con todos los que están acá. Pero es trabajo. Y ahora agarrás a... ¿Quién es Rigoni? ¿Quién es? No tengo ni idea. No tengo ni idea quién es, no lo conozco. Pará un poquito, pará. Tenés un poquito de... De ética. Tenés un poquito de ética. Amor hace algo. ¿Qué amor? ¡Oh, no! Hace algo, yo. El pibe viva no sabe qué hacer. El pibe viva está bien. ¿Qué es lo que hago? El pibe viva. Seguí. Seguí que la vida es como una calesita. Vuelva a pasar el mismo caballito, ¿de acordás? ¡Oh! ¿Qué quiso decir? Bueno. No sé qué quiso decir. Nos preparamos. ¿Damita? ¿Están listas? Muy bien. Estoy lista. ¿Ellos están listos? Ahí va, que eran el pibe viva. Entonces, se preparan. Vamos en 3, 2, 1, colgado. Nos ponemos totalmente en serio. Retiramos el gradín. Hay 10 Lucas en juego. Franco, Lucas, Sebas, Eze, Nico. Ponemos el colchonetín. La colcho. La colcho. Están listos para poder apolear en el caso de caer y tener un aterrizaje absolutamente suave. O la cama de Beto también. La cama de Beto, bien, exactamente. Por el momento, están todos absolutamente serios. A ver, a ver. Tenemos a Franco, que está muy tranquilo. A Lucas, que está tratando de conectar con la paz de la isla. Sí. A Sebas, que casi, casi puede tocar el piso directamente. Gigante. Que están atentos ahí, muy alto. Tenemos también a Eze, que mira para el piso. Y a Nico, el primero que presentamos en el día de hoy de este desafío de la Dama de Hierro, entrando a telefe.com. Ustedes pueden anotarse y jugamos. Como lo hacemos todos los días, un programón ayer. Nos divertimos mucho haciéndolo el especial de domingo y ahora también acompañándolos a todos ustedes. Somos felices compartiendo los momentos con ustedes del otro lado. Chinito, acabamos de pasar el minuto. Estamos ya en un minuto 8. Las imágenes, Lizy. Las imágenes son más que elocuentes y vemos como estos cinco mambrusos están... ¡Ay, qué nervios! A ver, a ver, a ver. Tratando de lograr ser el ganador del cinco. Exactamente. Esta serie de cinco, dos que caigan van a dar final esta serie y luego habrá una final con los tres. Atención, eh. Atención con ese que va y que viene, que rearma la empuñadura. No sé si eso será suficiente como para poder estar un rato más. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Atención, atención, eh. Atención. Lucas que baja los brazos, se rearma y vuelve y se queda ahí. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! Atención con ese quien también, eh. Vamos ese. Atención con Lucas y ese quien. ¡Atención con ese quien! ¡Ay, ese que es ese quien! ¡Ay, ese que es Lucas, chicos! ¡Pueden bajar! ¡Ya están! ¡Pueden bajar! ¡Ya están! Un minuto cincuenta y dos. Un minuto cincuenta y dos. Bueno, en un rato, Lizzy, ¿qué pasa? Ay, acá estamos tan felices. Nos íbamos a hacer con el premio. Pero todavía no ganaron, Lizzy. ¿Ah, no? Falta la final todavía. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ¿qué haces? ¡Precado! Bueno, en un rato, damita, ¿todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Tiene semana bien? Muy tranquila. ¿Se dicen estar enamorada, nada, no pasa nada? No, igual que siempre. ¿El corazón de la dama de hierro se pondrá el WS, cual que te ponés sin palacha? Se hace, la dama de hierro. Después llora, llora, llora. Baila salsa, come hamburguesa. ¿No es eso? Está rara, sí. Tiene una doble vida, me parece, la dama, ¿eh? Bueno, venimos en un chiquito. Bueno, esperamos. Lizzy, ya nos vemos. Bueno, nos vemos. Bueno, escúcheme una cosa. En este momento se lo hago de la tarde con 48 minutos. ¡Mirá quién vino! ¡Chico del humor! ¡Sergio! ¡Humor a mano! ¡Qué grito! ¡Qué lindo! Me encantó humor a mano, Sergio. Me encantó humor a mano. La pasé muy bien con humor a mayor. Me encantó. ¡Gracias, maestro! ¡Humor a mano! Los chistes de ayer me gustó. Me morí de risa. ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! ¡Bien, muchas gracias! ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! Te admiro muchísimo. Muchas gracias. Hace como dos meses el programa. ¿En serio? Te admiro muchísimo. Gracias, crack. Estoy acá en el piano. Cualquier cosa me avisa. ¡Bien, maestro! ¡Bien, maestro! ¿Cómo andan los chicos de Chico de Ibaño? ¡Bien, maestro! ¿Cómo le va, Sergio? Fue una broma que me encantó lo de Humor a mano. Lo digo, volvemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Le mandaron saludos por todos lados. La gente, la verdad, que maravilloso. Llaman por teléfono, tuitean, escriben en las redes. Muchas gracias. Vamos a ver que tenemos uno para recordar lo que pasa a ser de todos los chistes que disfrutamos anoche. Vamos a ver una pequeña muestra de lo que es Humor a mano cada domingo con Sergio Donal como anfitrión. Carlos Sánchez contó un chiste maravilloso. Escucha, a ver. Vamos a ver. ¿Te acuerdas dos amigos en la calle? Uno con un cuello filadelfia. ¿Viste eso que te ponen cuando tenés un accidente? Bien apretado el cuello. Le dices, ¿luco, qué te pasó? Yo, ¿sabes? Un accidente terrible. Iba en el auto con mi mujer y mi suegra. Volqué. Se hicieron pelota las dos. Le doy todo de mi suegra. Miró. 70.000 hectáreas de campo en la provincia de Santa Fe. Siete paro verde en Suiza. Tres pisos en el libertador y salguero. Pat Fain, un Mercedes. Ven, todo. Luco, espectacular. Y seguís el yeso para no cagarme de mí. Terrible. Terrible. Grande caro. Gracias por haber venido a todos. Es que la idea de esa ronda es esa. Juntarse un poco y hacer recrear el domingo a la tarde. Esa ronda que a veces se arma viste en las mismas familias. Donde uno se pone a recorrer. Pero no es fácil porque ahí tenés todo profesional de chiste. Genial. Vamos a seguir viniendo más. Y yo voy a venir vestido de alfajor como estaba ayer también. Bueno. Está chévere. Escuchame. Me encantó. Está bueno todo. No. No. Le quedó un chiste para vos. Me encanta. Escuchame. Ya que contó de suegras. Yo lo que siempre digo es que la suegra un saludo a todas las suegras. Por más parte. Le mando un beso. Ya son un clásico del humor nacional. Es folclore. Es folclore. Es folclore. Son todos chistes. Son todas casas. Dice que un tipo venía manejando el automóvil y la suegra atrás venía rezongando. El tipo venía manejando y la suegra atrás venía rezongando. El tipo seguía manejando. La suegra atrás venía rezongando. El tipo agarra. Para el auto, encostó el camino. Va. Abre el baúl. Y le dice. Está bien. Venga adelante con nosotros. Es muy duro. Es un montón. Vos sabés que el chino se pone mal cuando cuenta el chino. Chino, yo me hice una casa redonda. Yo en una época tuve suegra y me hice una casa redonda. ¿Por qué? Claro, para cuando venía mi suegra me decían. ¿No tiene un rinconcito para mí? Tomás. Un beso grande. Un beso grande a todas las suegras. Todos tenemos suegra definitiva. Todos tienen suegra. Escuchame. Bueno, Nati es una suegra en potencia. Claro. Vamos a ser suegra en algún momento. Algún día primero tengo que ser novia. Si es que sucede que tengas novia, que tengas un hijo y todo va a pasar. ¿Vos sabés por qué a la nuera se le dice nuera? ¿Por qué? Porque nuera para el nene. ¡Ah! Y ahí arranca. Venga, mi hija. Vamos con el último de suegra. Y me voy. El último de suegra porque si no, así nos quedamos mal con la suegra. Después en la otra tanda contamos de otra cosa. ¿Te parece bien? A ver, dale, me encanta. A ver, yo digo que la suegra, lo que no tiene que tener es la suegra. Otra cosa igual con la suegra no, de otro tema. De otro tema. ¿Querés que te cuente de otro tema? Estamos hablando de suegra y dijiste, después contamos de otra cosa. De otro tema. De otro tema. De otra cosa. De otro tema. De otras cuestiones cotidianas. ¿Cómo se pone el chino con la suegra? Un saludo a la suegra del chino, ¿no? A la suegra, por favor. Es pollerudo con la suegra, ¿eh? No, no. Es pollerudo. Tremendo. ¿Vos sabés qué? Yo lo que digo es que las suegras son divinas. Todas las suegras mandamos un beso muy grande, como lo dije anteriormente. Pero lo que no tiene que tener la suegra, para tener una buena relación con la suegra, lo que no tiene que tener ella es la llave de tu casa. Claro. Porque ahí la señora, yo siento que pierde la noción del tiempo y el espacio. La señora invade, invade, invade. Se siente que está, ¿me entendés? Claro, como está en la casa de la hija, se manda y se te manda. Y esta es la historia de una señora que se manda. A mí me pasó, a mí me pasó. Vamos a personalizarlo. Cuando yo estaba casado, a mí me pasó. Una vuelta que estaba en mi casa, lo más tranquilo, y se me manda. Y se me manda. Y yo estaba, ¿viste? En casa, sí. Estaba entre casa, tranquilo. Yo digo, ¿qué hace acá? Me dice, ¿cómo le va? Yarmito lindo, ¿cómo le va? Bueno, bien. Bien, bien. Buen día. Digo, ¿cómo estás? Sí, tenía llave y se mandaba, ¿me entendés? Me dice, no, no le molestará que me quede a comer. Digo, ¿a usted no le molestará comer, Emilianese, el día anterior? Me dice, no, para nada. Entonces venga a comer mañana. Ahí está. Y la veo. Escúchame. Pero un minutito. Ya me quedo acá. Nos quedamos con esta risa en la boca. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte. ¡No! Tenemos el Mabo Black, tenemos Madel, Lizzie y John. Tenemos 15, Lucas, el auto, 0 kilómetro. 25 por teléfono. Hoy tenemos Nativ. Todo es y mucho más. Un pequeño corte y nos seguimos divirtiendo juntos. Dale, estamos juntos. Ya venimos. Ya regresamos. Y seguimos juntos. Un minutito pasadito de las tres de la tarde. Y seguimos a competirnos a todos ustedes. Si hay 25, Lucas por teléfono que se puede ir en cualquier momento, Lizzie. Exactamente así como nos divertimos todos acá, vos además de divertirte en tu casa, también podés participar llamando al Asterisco 9009, mandando mensaje, mano al 9009 y ya podés participar. Hoy 25 mil pesos. Cambiar los números del lugar o no y ahí ya para tu casita la platita si hay que acertar todo. En un rato jugamos, entonces nos metemos con Lizzie a tu casa y ahora recibimos a Karen y a Fátima. Bienvenida a Chelo Comana también. Todo tranquilo, todo bien. ¿Qué es de tu vida, Karen, por ejemplo? Bueno, yo soy técnica cosmetóloga, bailarina de salsa también. Mirá qué grande, me mueve, perfecto. ¿Y estás en pareja? Sí, hace nueve años. Hace nueve años, espectacular. Desde siempre, muy bien. ¿Y vos, Fátima, qué es de tu vida? Soy comerciante y estaba estudiando peluquería y ya terminé. Pues ese no, está querido el pelo que tiene. ¿Y vos haces pareja, qué es o no? Sí, hace cinco años. Bueno, montón, qué bien. Con Nati, pero es que te pareja no dice nada, mentira. Bueno, nos preparamos para jugar, es el sopa a mano, Nati. Exactamente, lo que tienen que hacer es agarrar la sopapa con una mano y llevar las manos hacia la mesita. Solo van a contarlas que al finalizar el tiempo estén arriba de la mesa y no pueden tocar con la mano, la mano. Todo solamente con la sopapa. Y para alejarla también, esta mano, ténganla atrás. Y la tienen que correr así. ¿Están listos? 30 segundos, Natucha. Entonces, se preparan las dos. Corre. 30 segundos. ¡Adiós! 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 ¡Ay, se le cayó la mano, te das cuenta! Se le fue la mano. Ah, la agarró muy bien, la agarró. No vale eso. Le agarró el piso con la sopapa, no vale. La que se cayó, no vale. Ok. Ustedes me dicen ahora. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Ahí se cayó el parejo, muy bien. Ahí estamos. Bien, chicas, ¿eh? Vamos con todo. No hay que detenerse. Ahí estamos. Cuatro, tres, dos, uno, tiempo. A ver. Hay que descontarle una a Fátima porque sabía que iba al piso. Ella, de todas maneras, intentó levantarla con la sopapa. Lo hizo, pero una vez que se cae, tiene que venir de una. Contamos, Matute, entonces. A ver. De Karen. Sí, de Karen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Perfecto. Y el otro lado llama. A ver, Fátima. Se empate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lo mismo. Vamos, ponemos las manos de vuelta con tranquilidad. Y vamos a poner, entonces, 30 segundos más para ver quién es la que gana el primer punto de este nuevo desafío buscando un nuevo finalista para ir al manotazo. Hay 15 lucas y el auto cero kilómetros como todos los días. Y en un ratito, 25 por teléfono. ¿Estamos preparados? Listo. Vamos, entonces, 30 segundos. Ahora. 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 Vamos, a ver, de parte, chiquito. Estamos en vivo. Estamos en la tarde. Estamos en vivo. Ahí va. Ahí va. Eso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dicen, dicen, dicen que el mago blanco trujero un rato viene con nosotros. Tenemos en un rato la gran final de Quedate Coliado. Versión masculina. Aquí hay 10 lucas allá en juego. Qué fuerte los chicos. Arrancó con todo. Ay, ay, ay. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Corrieron con todo. Contamos la de Karen, Matt, por favor. Bajo Matt. A ver. Ahí hay más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete para Karen. Siete. Y las de Fátima. Que hay una en el piso que no vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Punto para Karen, entonces. Primer punto para Karen. Ya jugamos el segundo en un ratito entre Karen y Fátima. Descansen un chiquitito. Ya venimos. Recuperen el aliento. Un vasito de agua para las chicas. Y ahora el fin de semana pasó. Y en el fin de semana han pasado muchas cosas. Por eso invitamos a todo el elenco. Y nos venimos con Beto. Con Beto. Justo lo estamos, Beto. ¿Qué pasó, Beto? Acá está. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me gusta! ¡Está muy loquito, Beto! Escúchame una cosa. Tengo un sótano acá. Si me quieren algo de tomar, me piden, eh. Lo que quieran. Uy, en un momento yo agua le pediría. Lo que... ¿Quiere agua? Sí. Tiene. Ah, tiene en serio. Ah, porque tiene muy bien. Muy bien. Para que voy a cerrar la tapa porque me va a matar acá. Pero es que vivís ahí también. Tengo una covacha acá. ¿Esto para abajo? ¿Cuántos metros para abajo? Seis metros. ¡Eh! Muy lindo. Bueno, en presencia de todo el elenco, vamos a ver entonces lo que pasó el fin de semana. ¡Te lo cuento! ¡Te lo cuento ganasos! ¡Te lo cuento ganasos! Lo que pasó el fin de semana te lo voy contando. Anoche la vi a Lizzie, debutó en lo de Susana. Hubo varios artistas, todos de primera plana. Con la vi claramente, que no solo muy bien peina. Anoche en unos minutos, demostró que es una reina. ¡Apareció de repente Juan Pizorín en TV! ¡Ja, ja! Con un luz medio raro, que no llegué a entender. Actuvo por todos lados, lo vimos realmente azul. La verdad que está igualito al pirata barba azul. Te lo cuento ganasos, te lo cuento ganasos, lo que pasó el fin de semana te lo voy contando. Y dice... Argentina se juega todo, Argentina hay Ecuador. Esperemos que el resultado esta vez sea el mejor. Ojalá que la locura de San Paolio y Mermes le va a dar algo al DT. Hace días que no duerme. Recemos que Chile pierda, que Perú y Colombia empate. Que gane la Argentina, nos hicieron jaque mate. Lo que me cuesta un poco, y no quiero ser grosero, es que tengamos todos que echar por los brasileros. Te lo cuento ganasos, te lo cuento ganasos, lo que pasó el fin de semana te lo voy contando. ¡Una más! Te lo cuento ganasos, te lo cuento ganasos, lo que pasó el fin de semana. Todos en sus casas y acá en el piso gritando... ¡Heroi! 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 Gracias, gracias. Pero con lengua, ¿qué hace? Bueno, vamos a buscar entonces, Karen y Fátima, quién va a ir a el manotazo. ¿Quién será la segunda contendiente, Natucha? Así es, vamos a jugar a la pescaloca. Lo que tienen que hacer es tratar de pescar la mayor cantidad de pececitos posibles en 30 segundos. Karen ganó el primero. Hay que ver si ahora Fátima forza el desempate o Karen ya está en el manotazo. Exactamente, puede definirse ahora. ¿Está preparada, chicas? Sí. Entonces, 30 segundos a jugar. Vamos entonces a pescar, a pescar. Son todos esos actores que no sufren. Gracias por aclararlos. Exactamente. La gente dice cómo juegan con peces degenerados. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Vamos a pescar. A ver, a ver. Por ahora no hay pique. Ahí viene el pececillo. A ver, a ver, a ver. Eso. Ahí pique como en el bolso. Viene otro. Estamos jugando la pesca loca. Ay, ay, ay. Sí, viene el segundo. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Contamos entonces. ¿Ese no cuenta? Vamos a ver, por favor. Yasmany, querido. Se cuenta. No. Lo pescó, sí, sí, lo pescó. Lo pescó, perfecto. Quedó en el bote. Quedó en el bote. Uno. Dos. Sí. Tres. Cuatro pescados. Cuatro pescados, entonces. Ahí va. A ver, Karen. A ver, Matt. Uno y dos. Nada más. Pero me gusta porque le metió una cosa. Solo más grande que Alba. De ese hermoso. Bueno, escúchame una cosa. El punto es para Fátima. Sí. Hay desequilibrado la tucha. Exactamente. Lo voy a forzar el desequilibrado. Vamos para acá. Así que vamos para acá. Vamos entonces. Juntos del amor del mundo al aire. Perfecto. Vamos a prepararnos para ver entonces. Se prepara. Por un lado tenemos a la bailarina. Y por el otro lado lo tenemos todo preparado para poder jugar exactamente. A jugar, Natu. A ver. Vamos a jugar con Karen y con Fátima. Vamos a jugar al desequilibrado. Se van subiendo, por favor. Voy a decir desequilibrados manos arriba. La que se vuelve a agarrar o la que cae. Le da el punto a la otra. Y jugamos a la mejor de cinco. O sea, la que llega a tres va a pasar al manotazo. ¿Está claro Karen y Fátima? Muy bien. Entonces se preparan las dos. Desequilibradas. Manos arriba. Se cayó Karen. Fátima arriba. Muy bien. Un punto para Fátima. Muy bien. Recuerden que se pueden soltar cuando digo manos arriba. Si se sueltan antes es desventaja para... Me solté antes. Por eso. Arriba, por favor. Se preparan. Desequilibradas. Manos arriba. Ahí está. Se suelta. Bárbaro. Ay, cuánto que aguantan. Muy bien. A ver. Es joda. Bueno, parece estandarica, ¿viste? No se cae. No, no. Tiene como más técnica Karen, más baila de ella que sigue. Y esa empresa para así que está pegada. Dos a cero Fátima. Correcto. Dos a cero Fátima. No está la pegada esta mujer. Ahí va. Es impresionante. Es impresionante. Y a May de mí tanto. Muy bien. Vamos arriba nuevamente. Dos a cero va ganando Fátima. Si vuelve a ganar Fátima, pasa al manotazo. Así que Karen y Fátima, concentradas las dos, desequilibradas, manos arriba. ¡Ay, se cayó Karen, entonces Fátima está en el manotazo! Karen, muchas gracias por haber venido. ¿Te divertiste? Sí, mucho. Bueno, muchas gracias por haber venido. Un placer. Pati, en un rato te veo el manotazo. Prepárense para el manotazo. Ahora la tenemos a Lizzie. ¡Qué raro! Que está chequeando que esté todo ahí. Chequeando que esté todo. Los chicos, ellas se estuvieron puniendo. Se estuvieron pusiendo. ¡Ay, bueno, no sé! ¡Poniendo! ¡Poniendo! ¡Para las perlas! O sea, escuchá. Un ungüento, una baranda menta para abrir los pulmones, tener fuerza. No sé qué. No sé cuál era. A Lizzie también hay que decirle manos arriba cuando están los chicos acá. Claro, porque no sé, se me va, soy como un pulpo. Nos preparamos Franco, Sebas y Nico. Uno de los tres se va a llevar 10 lucas y seguramente Lizzie va a elegir al que gane. Seguro. Yo ya tengo mi corazoncito. ¿Sí? ¿Por dónde está el corazoncito? Por ahí. Ay, no quiere elegirlo. Es que gane, siempre que gane está bien. Ojalá un día estare bueno que la dama se enamore de un participante. Sí, para mí se enamora un poquito, él lo mira. ¿Eh? No abre la vida privada. Son dos minutos. No. No dice nada. ¿Cuántas cuentas para enamorarte? Ah, mucho. Ay, dama, qué bonito. ¿Pero por qué tanto? ¿Cuántas series? ¿Cuántas series tenés que bancar para que se enamore? Claro. Hay que ser más relajada, hay que un poquito... ¿Qué consejo le daría a Lizzie a la dama de día? Sí, mirá, qué sé yo. ¿De regalo o cara? ¿Cómo? Regalada cara. Regalada cara. Regalada es cara, total. Vos tenés que a todo que sí. Ajá. Claro. Mientras aparece el indicado, hay que probar. Entonces hay que ir a todo siempre, no importa. Si es chata, si es lindo, feo, alto, bajo, no importa. A todo que sí. A alguno queda, pasará, pasará y alguno quedará. Y si no, por lo menos te divertí. Los consejos de Lizzie esta tarde a la foto. ¿Estamos listos? Hasta luego. Nos ponemos cero para ahí, el look en juego. Perfecto. Lo tenemos a Franquito, conocido como el P.B. Viver, Sebas, el profe de CrossFit, y Nico, que conquistó un poco el corazón de Lizzie, vos fue el primero. Sí, 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 es verdad. ¿Están todos listos, chicos? Bien. Vamos, nos preparamos entonces, damita. Entonces, vamos en tres, dos, uno, colgados. Empezó la gran final del Quedate Colgado, retiramos el gradín y ponemos el colchong. Ahí está. Ahí está. Excelente, miren, dan ganas de tirarse a mí la siesta ahí. Sí, sí, un insistín. Ahí está, muy bien. Un insistín. ¿Quién es cuánta gente estará mirándonos desde la cama en la siesta ahora? Mucho chini. A ver, Franco, Sebas, Nico, segunda serie. Uno de esos tres se va a llevar 10.000 pesos. Ya lo saben, entran a telefe.com, se anotan en qué mano está desafío de la dama de hierro. Como lo ven atrás en la pantalla, hacen clic ahí en ese link y van a poder jugar. Ya se viene Elif y hoy vuelve a nuestro programa Natif. Nuestra propia novela no se la puede perder. ¿Cómo venimos, Natu? Chinito de tiempo, estamos en 45 segundos. 45 segundos, por el momento vienen muy bien. Un minuto 40 y pico estuvimos en la primera serie. Para hacer una primera serie comparada a lo de las mujeres es poquísimo tiempo. Es corta. Muy corta. Pero bueno, eso no significa que ellos perdió a haber aguantado mucho más. Exactamente. Vamos a comprobarlo ahora. El minuto, Chinito. A ver, a ver, vamos a ver entonces. ¿Cuánto aguanta Franco, Sebas y Nico? Hombres y mujeres, queremos que vengan a jugar con nosotros. Se anotan en telefe.com, telefe.com, telefe.com. Allí, como te lo digo, en este momento, entrás con la computadora, te anotás, dejás tus datos y el equipo de en qué mano estás se va a poner en contacto. Fer, Flavio, Pajarito, algunos de los chicos para poder venir a jugar con nosotros, para poder divertirnos y para poner el cuerpo en acción. Chinito, pasamos el minuto y medio. Minuto y medio, primer movimiento de Nico para poder acomodar un poco los músculos, para que no se duerman los músculos del cuerpo. Ahí está, muy buena, la del orangután. Mirá que bien, perfecto, lo hace ahora. Ojo que los chicos son muy grandotes también y por eso pesan más y les cuesta más también. Exactamente. Porque su propio peso es más complicado. Atención ahí, Nico, me parece que el hecho de poder recuperar sangre en la mano le va a dar una diferencia. Vamos a ver qué pasa. Cada uno conoce los límites de su cuerpo y también una vez que el tiempo pasa, hacer la del orangután es peligroso porque está sosteniendo solo en una mano todo el cuerpo, el peso del cuerpo. Exacto, y puede fallar. Ahí ya pasamos los dos minutos, Chinito. Es una técnica que es muy buena pero tenemos ganadores que... Mirá, fíjate. Hájala ahí. A ver, a ver, atención. Que pleque, ¿no? Ahí. Atención ahí, eh. Atención al rearmado. En dos minutos. ¡Ay, ay, ay! Mirá vos. Mano a mano, ahí está. Entre Franco y Sebas. Entre Franco y Sebas. A ver, a ver quién se lleva la bien, Lucas. Ninguno quiere aflojar, eh. Atención, atención, eh. Estamos ahí entre Franco y Sebas. No podés quitar los ojos del televisor. Vamos a ver quién es el ganador de la bien, Lucas. Se casó Franco y Sebas. El profe de Krofi, que va re canchero. ¡Qué canchero! Ya ganó 10.000 pesos. Felicidades. Chicos, muchas gracias. Sebas, venga para acá, Lizzie. Venga para acá, por favor. Felizaciones. Qué genial. Yo me voy con él. Me quiero con él. Bueno, bien. Ya sabés que vas con la bien, Lucas. ¿Empezás en algo? Y creo que me voy con mi novia un fin de semana. Ahí va, perfecto. Eso es para vos, mi amor, eh. Y no es con Lizzie. Se va con la novia, no hay ningún problema. Viejo, gracias por haber venido, eh. Ojalá que lo disfrute mucho. Vaya nomás. Ustedes saben, en este momento, a las 3 de la tarde con 17 minutos, que dicen, dicen que... Ahí está. Dicen que el mago black es trucho, pero... ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andas, Gallardo? Gallardo. Espera que lo mostró a dos vueltas, ¿o lo tiene que mostrar así? Sí, volví a sentar, pero no importa. ¿Ah, sí? ¿Cómo está? Te pregunto. A ver, voy a hacer un truco terrible ahora, eh. A ver, a ver. Disculpa, negrito. Oye, el truco... Está viendo, güey, querido. El truco lo hace Gallardo. Pero si vos no sabés hacer truco. ¿Cómo no voy a saber? Vos sos tonto. Lo hago yo, el truco, negro. ¿Mirá qué? ¿Quién te enseñó a hacer magia, papá? ¿Cómo está hoy, eh? Sentame ahí, sentame tranquila. Ahí está. Ya, tranquilo. Ahí está. Y me da vuelta el tarado, este. Bueno, ya, quédate ahí. Voy a hacer un truco y usted cállese la boca. Lo voy a hacer, yo el truco te dije. No, no te vas. Dale, negro, dale un mazo de carta al chino que elijo una carta. Vamos, rapidito, vamos. ¿Qué, qué, 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 cualquiera? Cualquier carta, negro. A ver. Soy mago. Si me sale este truco, te digo una cosa. ¿Qué? Te consagro. Igual ya me cagaron. Ah, mire. Para, para. O sea que usted se copia de Gallardo, no es que Gallardo. ¿Cómo voy a copiar de esto? Es rubio. Él tira las ideas todas. ¿Pero qué ideas? Si no tiene ni que hablar. Callate o hablo, callate o hablo, eh. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Vamos, ¿qué tengo que hacer? Agarre una maza de carta. ¿Y se hace la di? ¿Qué hago? Saque un marcador usted, negro, blanca. ¿Tiene un marcador? Sí, acá tengo. Bueno, dáselo al chino. Sí. Firme la carta. Ah, elime una carta. Elijo una carta y la estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Y cuando hablo yo, no hablo nada. ¿Qué tiene que hacer? Ahí va. Tiene que firmar la carta que elija. Sí, firma la carta. Con cariño. Con cariño. Ahí va. Ahí está. ¿La firmó? ¿Y ahora qué hago? ¿La firmó? Tiene complicidad con los chicos del Choque, los vira. ¿Por qué? No me dice nada. ¿Qué hace ahora con la carta? Tiene que poner acá. Guárdela en el mazo. En cualquier carte. Bien. ¿Y qué hago ahora? Ahora usted ponga las cartas arriba de la mesa. ¿En la mesa está redonda? No, en la mesa de casa, tarado. Hay que mezclar las cartas. Ponga ahí, mezcle. Ay, cuidado. ¿Qué hago? ¿La pongo acá? La desparrama en la mesa. Ahí está. Dicen que el muñeco Gallardo es trucho. ¡Ah! ¡Qué novedad! Bueno, es esa es mío, no es suyo. Y aparte, Gallardo, si no les hagan el truco... ¡Ah! Ya me cagaron. No, me sale la P. No le sale la P a Gallardo. Cuidado. Tenés cuidado donde metés la mano. ¿Qué mano? ¿Qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer, en un acto sin precedentes... Sin precedentes. Voy a descubrir la carta yo solo. Con la boca la voy a agarrar. ¿Con la boca? ¿Cómo? Sí, con la boca. ¿Cómo sabe cuál es? Acercame a la mesa, porque soy mago. ¡Ja! ¡Qué novedad que soy mago! Acercame. Ahí va. Poneme los ojos para abajo, boludo. Si no lo veo. ¡Ah! Ahí. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! ¿Qué quiere morder esta? Esta quiero morder. ¿Esta no otra? Esta, esa. Pero mire que hay un montón, ¿eh? Ya sé, pero el mago soy yo. Mirá, ahora soy ventrilo, coablo, sin mover la boca. ¿Y qué quiere que está? ¿La carta de qué? ¿Del chino? ¡Chino! ¿Sabes qué será? ¡No, no, el chino, la carta! ¡Ah, no podía hablar! Está bien. Ahí está la carta que firmó el chino. ¿Tiene que ser la carta? ¡Para, dale un coco de suspenso! A ver, a ver, ¿será o no será? A ver si hay alguna firma de acá. Dale un coco de suspenso. ¡Claro! Fíjate. No la des vuelta toda, sino ya se sabe el truco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted sabe, sabe? Escúchame. Callate un poco. ¿Usted sabe por qué los magos usan palomas para los chicos? No, ni idea. Sí, porque paloma es chico. ¡Sí! Muy bien. Es malísimo. Mirá que bien. Malísimo el chiste. ¿Por qué no te dedicás a hacer magia? Y el chiste que lo haga con él, que es un experto. Bueno, meto la carta a ver si salió el truco que hizo el muñequito Gallardo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si sale mi consagro. ¡Sí! Impresionante. ¿Cómo lo hizo? De primer nivel. ¿Cómo lo hice? Soy mago. ¿Sabes qué? Dicen que el muñeco Gallardo es trucho. ¡Ja! ¡Qué novedad! Increíble. Muy bueno. Impresionante, Gallardo. Nosotros tenemos nuestra propia historia donde le pasan cosas peores que el if. Me estoy refiriendo a Natif. Ahora tenemos un nuevo capítulo. Mira. Que me arrugle a mis noches. Eres loco. ¿Qué hace mi queridísima hija? Madre, me estoy sacando selfie porque quiero tener muchos seguidores como las Kardashian, madre. ¿Qué es eso? ¿Qué sorpresa? ¿De qué hablar? ¿Qué estás haciendo? Hola. Es que lo siento. Es que estaba limpiando el techo como usted me mandó y me caí. ¿Puedes creer? Se cayó justo al lado mío. 10 centímetros más y ocurre una desgracia. Terminada. Casi metida la botella de vino. Por favor. Madre. ¿Qué? Ella debería estar trabajando. Por supuesto. ¿Acaso caerte del árbol te da derecho a andar olxaganeando? En realidad no estaba en el árbol, sino que estaba en el techo limpiando con mi pañuelo. Como me dijo mi madrastra, digo, mi amita, digo, su majestad. Y me revisó el médico cuando me caí. Sí. Y me rompí ocho costillas. Por eso me dio 20 minutos de reposo. Y por eso estoy aquí. Ven. Hazme acordar de echar ese imbécil. Sí, madre. Claro. Y estaba aprovechando este ratito para ver si puedo sumar más seguidores en mi cuenta de Instagram. Sí. Voy a sacarme una foto. Igual que yo, madre. Ahí está. Qué linda. ¿Sale esto el link? Ay, subí 100 seguidores por esa foto. Debe ser que está lindo el link. Ahora yo también. Córrete. Yo también en la misma posición. Listo. Y yo también. Y mi amor. 100, madre. 100. 100 menos, madre. 100 menos. 100 seguidores menos, madre. Hace una cosa, piba. Pásame la foto a mí por WhatsApp, que yo después la subo y hay unos borrachos amigos míos que le dan like a cualquier cosa. ¡Cazate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está bien con mi madre! ¡Cállate la boca! No agarraste de imprevisto. Estaba corto. Estaba desprevenido como el arquero del Espada de Colombia el otro día. Bastante. Me sacaré ahora una foto de mis uñas, que están de muchos colores, así recibo algunos comentarios. A ver. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? Espera, me están llamando. Ah, 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 ah. ¿Hola? Sí, soy yo. Ay, bueno, muchas gracias. Adiós, Brad. Nos hablamos. Opa. ¿Quién era? Es que parece que Brad Pitt vio mi foto y le gustó mucho y ahora es un nuevo seguidor. Estoy muy contenta. Yo también, yo también voy a sacarme una fotico de mis uñas. ¿Ya está? A ver. ¿Y? ¿Y? A mí también me llama. Hija. ¿Hola? Sí, soy yo. Claro, entendí perfectamente. Adiós. Ay, era Brad Pitt va a seguir. No, madre. ¿Qué? Eran los administradores de la cuenta. Me dijeron que me la van a bloquear si sigo subiendo esas cosas. No. Bueno. Algo es algo, pequeña, no te... Está bien. Tengo, tengo un regalo para ti, Natif. ¿Un regalo para mí? Sí, estate atenta. Te lo estoy enviando, Natif. ¿Lo recibiste, Natif, querida? Sí, pero es que aquí dice, peligro no abrir, muy infectado se te romperá todo el celular. Te parece que no quiero descargarlo. ¿Es que acaso desconfías de mí? Sí. Eres una desgravadecida. No. Le están mandando un virus, le están mandando. ¡Triana! Ábrelo. Es un regalo para mí. Un regalo para ti, Natif. Pues entonces lo voy a abrir. ¿Qué pasa, Natif? No sé, está muy caliente el celular. Se está quemando. Por favor. ¡No! ¡Dame la puerta! ¿Qué haces? ¡Dame la estúpida! Con eso no se juega, eh. Dame el chuve. ¿Pero acaso vas a pensar apagar con esto? No te das cuenta que la porquería que toma este imbécil es mucho más potente que el que lo sé. Y no te hagas el muertito, eh. ¡Arriba! Es que se estaba incendiando. Y mis seguidores estaban ahí. Seguidores, no se importa un bledo. Ya se fueron. Así que vamos. Llévate eso. Fuera. Madre, van a arruinar toda la casa. Sí, madre. ¡Vamos! ¡Agárralo! Es que está caliente. ¡Chu, chu, chu! Tú también. Para que quedó una gota en el piso. ¡No! ¡No! ¡Otra! ¡Ay! ¡Ajá, de acá! Madre, cuidado con la silla, madre. Puede romperse. Ay, tienes razón, pequeña. ¿Madre? ¿Sabes lo que le envié a Natif, madre? ¿Qué? Le envié un virus que rompió absolutamente su celular, madre. Te admiro, mi pequeña. Eres tan inteligente. Gracias, madre. Es impresionante esta nena, por favor. Es increíble lo mal que la tratan todos los días. Es una cosa nueva, es increíble. En un rato jugamos. A vos te tratamos bien, te queremos, te valoramos. Porque estás del otro lado, porque nos acompañás hace tanto, tanto tiempo. Mano 9009, llamá al asterisco 9009 y 25 lucas por las que vamos a jugar 6, 4 y 2. ¿Qué haces? Podés llevarte un montón de plata, 2 lucas por coincidencia. Mano 9009, llamá al asterisco 9009, mandás tu SMS de la aplicación Mi Telefe o con el PIN Telefe en cualquier que haga recargas móviles y desde esos dos tenés doble chance. En un ratito, entonces, vamos a jugar por teléfono. Mano 9009, llamá al asterisco 9009. En este momento son las 15.30 de la tarde y llegó el momento de... ¡Manotazo! 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 Y llegó el momento de encontrar un ganador. De un lado está Fede, del otro lado está Fátima. Juegan por las 15 lucas y por el derecho al auto cero kilómetro. Les voy a preguntar a Fátima. Llega mientras tanto Nati. A ver, a ver, a ver, a ver. Fátima, ¿en qué mano está? La del reloj. Esa es la del reloj. A ver, a ver, a ver, a ver. Efectivamente, está en la del reloj. ¿Qué querés hacer, Fati? Empieza él. Que empiece él. Empieza entonces Federico. Vamos a jugar con Federico. Preguntas con opciones. El primero de 10 y 13 errores recibe el manotazo y le da al otro las 15 lucas y el derecho a jugar por el auto. Vamos. Pregunta para Federico. La pregunta es, ¿a cuántos goles quedó el Kun Agüero de igualar el récord de máximo oleador histórico de su actual equipo? ¿A tres goles, a diez goles o a un gol? Hablamos del Manchester City, ¿no? Sí. A tres goles. A tres goles, dice Fede. Y su respuesta es... Incorrecto. A uno solo. Kun Agüero increíble. ¿Qué es la canción? Sí, el ritmo de la sangre. ¿Le gusta el Kun? El Kun Agüero es un jugadorazo. Lo queremos, muy bien. Por justo, lástima, tuvo el accidente este, si no, lo necesitaríamos bastante en la selección. Total. Bueno, a un gol solamente quedó, ¿eh? Está ahí de llegar. ¿Qué animal tiene como mascota el personaje de Jazmín en la película de Disney llamada Aladín? ¿Un elefante, una jirafa o un tigre? ¿Me repetís la pregunta? ¿Qué animal tiene como mascota el personaje Jazmín en la película de Disney llamada Aladín? ¿Un elefante, una jirafa o un tigre? Un tigre. Un tigre, dice Fátima. Y su respuesta es... Correcto. Correcto, muy bien. Siguiente pregunta para Fede, que tiene un error por el momento. Y la pregunta para Fede es... A ver, a ver. ¿Cuál de las siguientes palabras no corresponde a una parte del motor de un automóvil? Sí. ¿Carter, building o bloque? Building. Building, dice Federico. Y su respuesta es... A ver, Fede, Fede, Fede. Usted tiene un error. Correcto, muy bien. Excelente. Pregunta para Fátima. En este momento son las 3 de la tarde con 33 minutos. Ya se viene el ifo a la pantalla de Telefe. Fede, ¿cómo continúa la canción de Cristian Castro que dice que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz, me hiciste sufrir o me hiciste odiar? Me hiciste feliz. Me hiciste feliz, dice Fátima. Y la respuesta es... El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste sufrir. No, feliz. Correcto, claro que sí. Temazo de Cristian Castro. De amor. Estuvo la semana pasada en Cortá por lo sano. Estuvo buenísimo. Es un loco lindo. Siguiente pregunta para Fede, que tiene un error. ¿Qué organismo preside Gian Infantino, quien fue recibido en estos días por el presidente Macri? ¿El Banco Mundial, el FMI o la FIFA? La FIFA. La FIFA, dice Federico. Y su respuesta es... Correcto, claro que sí. Muy bien. Siguiente pregunta para Fátima. Fati, la pregunta para vos es esta. Mirá. ¿Con qué harina está hecha la fainá tradicional? Qué rico. ¿De garbanzo, de poroto o de maíz? De maíz. De maíz, dice Fátima. Y la respuesta de Fátima es... Qué rica la fainá. ¿La ponés arriba o abajo de la pizza? Arriba. Arriba, yo también. Incorrecta. De garbanzo. De garbanzo. La respuesta correcta. Qué rica la fainá. Pero con la pizza solo es como que le falta un poco. Sí, pero si estás medio con hambruna, te agarrás una fainata y te vienes como loco. Una buena fainata, le pones morrón a veces arriba. Rico, bebé. Pregunta. Rico y nutritivo. ¿En qué rama del arte se destacó Ernest Hemingway? Música, literatura o pintura. ¿Cómo se llama el tipo? Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Literatura. Literatura. Dice Fede, como diciendo, y vamos a ver qué sale. Y la respuesta de Fede es. Correcto. Muy bien, Fede. Tiene un error por el momento. Fátima tiene algún error, no, no tiene ninguno. Fátima sí, la de la faina. Un error, uno de la faina, exactamente. Pregunta para Fati. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes ciudades es la capital de Costa Rica? San Luis, San Juan o San José. San José. San José, dice Fátima. Y su respuesta es. A ver, Fati. Se tapa la cara, Fati. Correcto, claro que sí. Un error por cada lado. Me parece que metió un piletazo ahí, ¿no, Fati? Entró como loco. Siguiente pregunta para Fede. Fede, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la ciudad capital de Haití? Puerto Princesa, Puerto Reina o Puerto Príncipe. Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, dice Fede, que tiene un error. Y su respuesta es. Contestó muy seguro, te digo, ¿eh? Porque es correcta, muy bien, excelente. Pregunta para Fátima, un error por cada lado. La pregunta para Fátima dice, ¿qué bebida se consume preferentemente durante el festival llamado Oktoberfest? ¿Vino, tequila o cerveza? Tequila. Tequila, dice Fátima. Por ahí una vez que arrancó estómago o qué cosa, pero no sé. La respuesta de Fátima es. Alto festivales. Cerveza. Incorrecta, cerveza. Que te cae una cosa así. Encima se ve que en Oktoberfest la toman como natural barra caliente. Ah, ¿en serio? No es fría, nosotros solo tomamos fría en realidad. En Europa la tomas así medio natural. Como bien. Una cosa de loco. Dos por ahí, un error por acá. Vamos, la pregunta es, ¿qué le falta a la escultura griega conocida como la Venus de Milo que se encuentra en el Museo del Luz? ¿La cabeza, los brazos o las piernas? Los brazos. Los brazos, dice Federico y su respuesta es. A ver, a ver, a ver. Correcto, muy bien. La Venus de Halea. La Venus de Halea. ¿Sabes que iba a decir la jodida o no? No, no voy a decir eso. Lo viste en el capítulo de los Simpsons. Los Simpsons. Y es el que decía a la Venus de Halea. Y en la toque dice, la Venus de Halea. Yo pensé que era re de culto, tipo. No, claro. Siguiente pregunta para Fatio. Bien, Federico. Cultura general, los Simpsons también enseñan. ¿Cuál de los siguientes músicos es el autor del álbum llamado Si Tú Me Miras? Ricardo Montaner, Alejandro Sanz o Ricardo Arjona. ¿Fati? Montaner. Montaner, dice, tiene dos errores, no se puede volver a equivocar. Si tú me miras, te enseñaré a decir te quiero sin hablar, dice la canción. Y la respuesta de Fatio es... Tiene dos errores, puede venir el manatazo. Ay, 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 ay. Alejandro Sanz era. Respuesta incorrecta. Federico, ganador del día 15 de 1, si puedo por el auto. Está bien, Fatio. Muy bien. Vemos la repetición por favor. El momento mismo en el que caía Fatima. El salto del ángel, 928 metros. Parece que no, pero es un montón. En un ratito estamos jugando para ver quién se lleva o si se lleva o no se lleva el auto. Cero kilómetros. Pero ahora vamos por teléfono en un ratito nomás, ¿no, Ligi? Exactamente. Acá ya tenemos ganador, ahora solamente nos falta meternos a tu casa. A vos, que mandaste mano a 9.009, llamaste al asterisco 9.009 y hoy te podés llevar 25.000 pesos. Exactamente, mano a 9.009, llamaste al asterisco 9.009. Ahora vamos a hacer un breve corte. Cuando volvamos, se va o no se va el auto, cero kilómetros. Se van los 25 locas por teléfono. Hay un montón. Ya venimos. Ya estamos de regreso. Tres de la tarde con 45 minutos. Es momento, Ligi, de jugar. Nos metemos en la casa de alguien que está del otro lado. Pero exactamente, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Margarita. Hola, Margarita. Hola, Ligi, te amo. Ay, gracias, mi amor. Te amo, Ligi. Vos no sabés que yo estoy trabajando acá en la casa de Amparito. ¿Ah, adónde? La casa de Amparito. Una señora trabajó yo acá en la casa de Amparito, güiro. Ah, bueno, muy bien, Amparito Castro, la actriz. Sí. ¿En serio? No, no. Ah, qué susto, con la sonidenta. La sonidenta. Che, Rony, escúchame, Margarita, ¿te dejo usar el teléfono? ¿No hay drama? ¿Está todo bien o medio como bien está? No sabemos. Vos no sabés cómo me gusta este programa. ¡Eh, vamos! ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Por supuesto! Si te llega a decir algo, caemos con pancartas, con todo. Ojalá, Margarita, deseo de todo corazón que ganes. No puedo hacer nada. Si realmente pudiera hacer algo, ganarían todo todo el tiempo y el programa duraría un día. Escúchame una cosa. Decime, ¿qué hacemos? Tenés el 2, el 4 y el 6. ¿Qué dice tu percepción? ¿Qué querés hacer? Dale, Lizy, que te amo, Lizy. ¿Qué hacemos, mi amor? Decime, Margarita. Lizy. Ay, yo no sé. El 6 por el 4, el 5, por favor. El 6 por el 4. El 6 por el 4, el 5, el 5. ¿Y algo más, mi amor? ¿Dejamos así? Dejamos así, mi gano. Dale, el 5. Bueno, vamos, cruzamos los dedos. A ver. Por favor, crucemos todos. Vamos a ver, a ver, a ver si acá está Elena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no está. Bueno, pará, pará. La 25, Lucas, no, pero puede estar acá a mano. Vamos a ver si te llevas algo. A ver, a ver. Algo, linda. Sí. Bueno, 2 lucas, Marga, te llevas, dale. 2 lucas. ¿Está bien, cruzado? Sí. Claro, está buenísima. Marga. Gracias. Te mando un beso grande, hermosa. Que tengas una linda tarde. Beso grande a la patrona. Lo traigo. Chao, mi amor. Chao, un beso a Parito. Sí, está con Parito, te mando. Besito, chao, linda. Nati, ¿estás con Fede? Claro que sí, chinito, estoy acá. Fede, ganador del día de hoy. Que le tenemos que mandar un beso a los pibes de la pizzería. Sí, a la chica Melisa, compañera de la Facu. Y a Melisa, compañera de la Facu. Al hijo Ciro, de Fátima. Y al hijo de Fátima, que mirá, si son amigos ahí colgados en el mar. Y al hijo de Fátima, que le mandamos un saludo. Muy bien, le mandamos un saludo a todos. Buenísimo. Ahora a jugar por el auto cero kilómetros. ¿Qué va a hacer con las 15, Lucas? ¿Ya sabés? Nada, todavía bueno. Pasa, Natuchi. Estamos todos preparados. Le voy a pedir a todos los que están en el piso que hagamos silencio o vamos a jugar con un auto cero kilómetros. Tengo un montón de plata en juego. Le pido, por favor, que hagamos silencio. ¿Estamos listos, Natu? Lista, Chili. ¿Choque? ¿Estamos todos? Vamos entonces, ¿nos preparamos? ¿Estás listo vos? ¿Te quedás parado ahí? Perfecto. Vamos entonces. Ponchamos la pantalla. Se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está el castillo de arena? En la dos. En la dos. Me dice que está el castillo de arena. Vamos con todo, Fede. A ver, está el castillo de arena y yo lo vi en el castillo. No está indicado ahí. Perfecto. Natucha, 20 y 21. 20 y 21. Eso no arranca del auto, así que sacalos. Me lo llevo para allá, Chili. Gracias, Natucha, escúchame. Vamos entonces. Ahora tenemos 30 llaves. Ya digo, Natucha como la represa. Me gusta, Natucha. Natucha aún es como el... Ahí va. Bueno. Le doy entidad a mi mente a veces y me pongo loco. Bueno, escúcheme. Cuatro manos ahora. Estamos de 30, vamos a pasar a 26. Ok, Daniel. ¿Estamos bien? Buenísimo. Vamos con todo, ¿eh? Nos concentramos, ponchamos la pantalla. Se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está el sapo? En la 3. En la 3 del sapo lo vi. El loquito se quería comer la hormiguita que estaba por ahí. ¿Viste el sapito? Estaba al lado de la hormiga. ¿Eh? Estaba al lado de la hormiga. ¿Qué te canché de ella ahora, eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. 10, 13. 10, 13. 18. 18. Y 31, Natu. Y 31, dale. Los sapos también son feos, Chini. Vos que hablás de la rata. Pero los sapos les das un beso y se convierten en cosas. En príncipe, en príncipe. ¿Alguien te dijo, besé una rata, te muerde el labio, te morí de salme en 20 minutos? Vamos. Te dan el antivirus con la rata. A mí me da miedo. ¿Qué quiere que te diga? No simpatizo con los roedores. Le mando un saludo igual a toda la comunidad de roedores argentinos que van a decir, no, los ratones son buenos. Vamos. ¿Nos preparamos? Estamos ahora en 26. Puedo pasar a 20. Nos preparamos. Ponchamos la pantalla. Estamos jugando por un auto cero kilómetros. Ponchamos C, abre las manos y te pregunto, ¿en qué mano está el pendrive? En las 6. Ah, bueno. Andá volando el auto, listo. A mí se va a calentar. Está en las 6 el pendrive, dice Fede. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo vi, ¿eh? Sí, sí, sí. Natu. Chini. Uno. Uno. Diecisiete. Diecisiete. Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco. Veintinueve. Veintinueve. Y treinta y dos. Y treinta y dos, dale. Vamos por aquí, Natuja. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, escuchame una cosa. Estamos en veinte. Ahora podés pasar de veinte a doce. Casi, casi que vas a restar la mitad. Eje de ocho. Ojalá. No te quiero mentir, Fede. Ocho, tenés que tener un poco de suerte, de visión periférica. Vamos a ver. Y estás ahí como la puerta del auto te lleva allá con esto. Viene muy bien. La regla, ¿no? Vamos bien. Concéntrate, dale. Vamos con todo. Ponchamos la pantalla, se abren las manos. Y te pregunto, ¿en qué mano está el coco? Me parece que estaba en las seis, creo. ¿Le parece en las seis? Sí, en las seis. A ver, a ver, a ver, si le parece bien o le parece mal. Por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Los garantes de choque me están diciendo que está complicado. ¡Oh! ¡Oh! El pirámide 3. El pingüinito te mira con cara de... ¡Cacu, patote! Claro, y bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo bueno de esto es que no es que perdiste, sino que ahora te quedó en 20 llaves. Empezaste en 32, ahora tenés 20 llaves. Conectá con tu intuición. A ver, ¿qué es lo que pasa? Decime cuál es la llave que arranca el auto cero kilómetros. La número 14. ¿Por qué la 14? El próximo sábado tengo que hacer el cumpleaños de mi hermana y es el 14. Y si no la elegía te ibas a decir que no. No, no sé. Bueno, venga conmigo acá, por favor. ¿Te gusta la música? Sí. Bueno, para relajarnos un poquito, a ver si se ve el auto cero kilómetros, vamos a recibir al gran... ¡John Mercatente! ¡Fuerte el aplauso! Hola, maestro, querido. ¿Cómo, maestro? Mucha suerte. Gracias. ¿Cómo ando? ¿Estoy apretando? Bien. ¿Lo que pasa qué? Sí. ¿Tiene para cantar? Quiero aprovechar este momento que estamos muy bien. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Lizy! Se la ve enamorada, Lizy. No se puede despegar, ¿viste? Sí. Todo el día chapado. Para cantarle un tema romántico. ¿Qué le va a cantar? Le voy a cantar Amarte Así. ¡Ay, por favor! Mejor Alejandro Lerner. Sí. ¿Qué dice? Escuchame. Amarte así. Escuchá, Lizy. Se lo dice toda Lizy mirándole a los ojos. Es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir. Amarte así. Se miran, se aman. Schoenberg cantante Lizy Tagliari en la tarde de TNF. Amarte así. ¿Y él qué le dice? ¿Qué hace con Lizy? Entregándome al destino que elegí. Se entrega Lizy. Y que estés en mi camino y yo en el pulso y compartir. El adagio de Lizy. Amarte así. Así. Hasta morir, hasta morir, hasta el fondo de mi alma amarte así. ¡Vamos! Así, hasta morir, ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amarte así. Lizy Tagliari y yo me alcanza el amor que se hacen presente en este momento de amor. Qué maravilloso, qué lindo, ¿saben qué? ¿Saben qué lindo que es? ¿Saben qué lindo que es? Sí. Poder verte. Y ver este amor lindo. Y ver este amor lindo. Me siento una maquita. Siente, yo siento que cada vez que el tiempo pasa te vas enamorando un poco más. Sí, claro. Con esta canción, ¿no te enamoras? Esta canción me vuelve loca. No te dan ganas de vender más frutos allí, verduras. Qué pícaro. Me encanta que estés más suelto y que estés más comprometido con nuestra relación. Sí, sí, de a poquito me voy soltando. Yo si le pregunto a Estado Civil, ¿ya usted qué dice? Comprometido. ¡Bueno! Es la primera vez que reconozco. ¡Qué lindo! Yo creo que... Dame un baño de locura. ¿Sabes por dónde? ¿Qué te pasó? Quiero... Tengo la manta de Nepal. Siento que soy talazán. Y vos, Jane. Y yo de repente hago... Ya tengo la palta. Solo me falta el motorhound. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Me mordió la oreja como Colin Piratense! ¡Ojo con la liana! ¿Nos vamos? ¡Claro! Están muy apasionados, Chino. La sinástica. Acá vemos quién lleva la rienda de la pareja, ¿eh? ¡Beso, por favor! ¿No te parece que es muy pronto? Yo hoy no juego. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Cómo va! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, el sabor puro! Mientras tanto, Federico está viendo si se llevan un auto a cero kilómetros. Tengo el sabor acá en la mano. No se fue. Elijiste la 14, cumple de tu hermana. Sí. ¿Eh? ¿Vamos al auto? Bueno. ¡Vamos al auto, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Ya se viene el info en la pantalla de Telefeno! ¡Te podemos ver de ahí! A ver si se va el auto cero kilómetro. Está caída. Este auto está lindísimo, en serio, ¿eh? Vamos a ver. Está muy lindo, ¿eh? Lo que pasa es que uno se sube todos los días y medio como que, ¿viste? Cuando estás acostumbrado a ver algo todos los días, no le prestás atención, pero está muy bueno. La verdad que sí. ¿Tenés auto, Nero? No. ¿No tenés auto? No, tenía, pero lo vendí para alquilar. Ah, bueno, pero pudiste alquilar bien. ¿Estás contento ahora? Claro, sí. Bueno, ¿quién te hizo ahorita bien el auto también? Vamos a ver. Bueno, ¿cómo es tu familia? Bien, mi hermana y mi hermano. Perfecto. ¿Vos estás en pareja o algo? Tranquilo. Tranquilo, sí. O sea, ¿qué queda tenés? ¿Qué queda tenés? Treinta. Treinta. Sí. Bueno, he visto que estás joven, pero tampoco, ¿viste? Ya, se me fue la mano, ¿no? Nah, no pasa nada. Bueno, escúchame. ¿Te ganás el auto o qué haces? No sé. ¿Un viajecito o algo? Primero los hechos. Primero los hechos. El abogado. Claro, estoy abogacía, no quiero entregar nada. Pues vamos a ver. Colocamos la llave entonces. Se eligió la número 14 para ver si se va el auto a cero kilómetros. Ya se viene el IF a la pantalla de Trefé. No te podemos ver de ahí. Vamos entonces. Dale. Intentamos saber. A ver, ¿eh? En la cuatro. Había un cuatro, ¿eh? Mi viejo, gracias por venir, papá. Aquí se le va a hacer tuyo, ¿eh? Gracias por venir, Nati. Nos vamos. Claro que sí, chinito. Acá estoy con este grupo hermoso, feliz y talentoso después de otro programa hermoso. Pero por suerte mañana nos vemos otra vez. Exactamente. Miren lo que es. Fíjate. Lo tenés a John Mercantante que está con Lizzie que ya quedó directamente ahí. Impresionante. A la besísima dama de hierro. A Matt. A Fer Metili. A Yamani. Lo tenés. Miren lo que es el Fer. A ver, en un ratito la día normal con de blanco y ahora Fer Metili está de negro. La cara de la boca. Está lindísima la roja, te digo, la verdad. Hermosa. Hermosa. Parecida. Es impresionante. La verdad que no sé con cuál quedarme. No, a ver. Escucheme la cosa. Bueno, ¿ustedes todo bien? Todo perfecto. Todo perfecto. Les quiero hacer a todos una pregunta haciendo las 3 de la tarde con 57 minutos. ¿La pasaron bien? ¿Ustedes en casa la pasaron bien? ¿Mañana vuelven todos? ¿Ya vuelven? ¿Van a volver? Bueno, mañana nos vamos a volver a encontrar. Tenemos un programón, ganas de seguir divirtiéndonos juntos. Nos encanta que el tiempo pase y saber que cada vez estamos más juntos. Gracias por habernos acompañado. Ya se viene el link. Mañana, al término del toque de la gente, nos volvemos a encontrar. Gracias por acompañarnos, es un placer. ¡Chau!